Yo si tengo que hacer mi análisis personal, yo diría que el equipo jugó desconcentrado totalmente, como que los jugadores no estaban en el partido. Si Colombia ganó 5 a 0, no solo ganó porque es un equipo de monstruos, de grandes jugadores, sino porque Argentina lo ayudó a ese 5 a 0. Yo sin que se enoje el amigo Boycochea del cual le he hablado siempre bien, tengo que decirle que para estar concentrado, no hay que estar en una concentración, sino hay que estar concentrado en el partido. Usted recibió en los dos partidos contra Colombia, 4 goles en el mismo lugar. Las jugadas fueron sobre la izquierda, a Mague y a la izquierda entrar hacia adentro y se la metieron las 4 pelotas del mismo palo. Usted tiene que estar, este, recordar mejor dicho, que los jugadores colombianos no son Medina Bello o Batistuta, o en algunos casos otros jugadores, puede ser San Filipo también en algún tiempo, de que de repente pateábamos al cuerpo del arquero. Los colombianos nunca patearon en ninguno de los dos partidos al cuerpo del arquero. O sea, y ustedes que son jugadores lo van a entender. O sea, cuando un delantero se enfrenta al arquero y mete el zapatazo, ellos siempre le amagaron a usted y usted se comió todos los amagues que vive en este partido. Como en otros partidos fue un fenómeno, le tengo que decir que usted se comió todos los amagues. Y usted dijo antes que de este partido hay que olvidarlo. No, este partido hay que tenerlo presente. Usted tiene que mirar ese tape y ver todas las equivocaciones que tuvo en este partido. Y se lo digo con toda humildad, sabiendo que usted fue un fenómeno, hace mucho tiempo que viene siendo un fenómeno, y lo es. Pero usted se equivocó, este, el grande en este partido. Analice la jugada que yo le estoy diciendo y verá que no estoy equivocado. Además, si le puedo dar una cosita más, yo lo vi a usted en este partido, en este partido nada más, ¿sí? Porque en todo lo demás no tengo nada que decir. Usted se tira con los pies hacia adelante. Usted cuando enfrenta un arquero, enfrenta un delantero, y en la mayoría de las pelotas se tiró con los pies adelante. Generalmente los arqueros se tiran cubriendo con sus casi un metro noventa que tiene usted, mucho ángulo de tío. Usted no lo hizo. Por eso digo que analice bien el tape, y creo que puede sacar muchas conclusiones. Después le va a contestar algo, pero me interesaría de Hugo Gatti, ex arquero, y barquero, si tiene alguna razón, San Felipe. Podrá tener su razón. Yo te vuelvo a repetir, Bernardo, de que yo estoy en una posición totalmente para defender a los jugadores argentinos que perdieron el domingo 5 a 0. Con lo que estoy diciendo, yo también lo estoy defendiendo, porque estoy diciendo que yo también me he equivocado, y muchísimas veces. Pero cuando me he equivocado, he tratado de corregir ese error. No quiero cargar tinta al equipo. No, 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 perfecto. ¿Por qué? Esto es una idea personal. ¿Por qué? No, no, perfecto. Pero yo creo que si a vos te parece que está cometiendo esos errores, bueno, agarrá y decíselo un día de práctica, pedí permiso al técnico de la selección, y decíselo en ese momento. Yo creo que ahora sacar todos esos errores no son buenos, porque es mejor que uno. No, 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 perdóname, yo tengo mi forma de ser, yo acepto lo de ustedes, vuelvo a insistir, nosotros si queremos colaborar, porque a nosotros nos llamaron para colaborar, no para criticar. Yo entiendo que si le estoy diciendo algo, y cochea, porque yo te explico, cuando yo jugaba al fútbol, y terminaba un partido, mientras me estaba duchando, ya estaba pensando en el arquero del próximo partido. Es largo, por favor. Gracias, doctor. Esperamos a todos, ¿no? Sí. A vos, por nada, también. Así es, ¿cómo le va? Casi nada, y hay que saludar a la gloria. ¿Cómo le va a matar? ¿A bien? A los hermanos, ya siempre. No, yo decía que, para ver el dolor, que significa, yo lo tuve recién, le voy a contar algo que le va a doler, ¿no? La señora de Huicochea estaba sentada ahí. Cuando escuchó de pronto que todos se volcaban sobre Huicochea, se puso a hablar. Y se fue de aquel rincón. Porque ellos también tienen familia, y tienen, es un poco lo que me dio pena. No, y sufren más, y sufren más que el protagonista. Yo no estoy contento, y estaba contento de un estadio, porque Colombia juega bien. Tampoco estoy de acuerdo con San Filipo, con lo que dice. ¿Qué le tienes que dar consejo a Huicochea? ¿Quién es? ¿Quién es para dar consejo a Huicochea? Y yo fui un goleador, que vos no fuiste. No es, no es. Yo fui un goleador, que vos no fuiste. Yo no fui con él. Y tengo condiciones. Yo no fui con él. Condiciones suficientes como para saber cómo enfrentar a un arquero y decirle cómo está él. Y él no tiene por qué aconsejo muy bien a Alonso cuando dice, anda, decíselo allá. Anda, golpea la puerta o así, decíselo a Huicochea, eso. Acá públicamente el jugador no tiene que hablar. Si venimos para colaborar, si venimos para colaborar, no es para venir a sacar defectos. Porque por él, de mí, o yo, de él, puedo sacar cualquier defecto. ¿Qué me va a tirar para acá? Me va a tirar para allá. Yo no saqué defectos. Alguien estuvo, Huicochea estuvo toda la vida, fue siempre el mismo arquero. Le patearon para acá, le patearon para allá, ahí entró, ahí pegó, ahí mala suerte. Y tendrá que corregirlo él, tendrá que arrasar con vacil a él. Pero no se puede después de una cosa, que la cosa viene mal, un día que viene mal, a 48 era matar. Y matar porque ellos se equivocan, porque ellos, en vez de ellos, de nosotros estar acá, tienen que estar ellos hablando acá. Tienen que estar todos ellos, no nosotros. Ocupar lugares ellos. Entonces, yo soy guayo porque ellos son jóvenes, porque tengo suficiente de decir, los conozco mucho, y tienen que estar acá peleando ellos, lo que pasó. Y tienen que arreglarlo ellos, y tienen que clasificar. Porque si no, se van a tener que disfrazar de árabe e irse. Eso está claro. Porque es una guerra. Eso está claro. Acá, ¿sabes por qué? Acá es así. Es una diversión. Acá lo decís vos, es una guerra. Radio Compuente. Diversión, diversión, diversión. Los chicos nos hagan un ejemplo, porque para ejemplo, no hablemos de tantos de chicos. Pero de la guerra es diversión. Y ahora, ahora estamos haciendo una guerra. No es una diversión, perdóname. Colombia dio un ejemplo el domingo, y tenemos que aplaudir. Perdóname, no es ninguna diversión. Desde el momento, que cuando dirigía, me tocó dirigir la selección a mí, me criticaban, porque no jugaban en el interior. Ahora no la dejan televisar para el interior. El fútbol es un negocio. Vos en el diario dijiste que a Valderrama no lo marcaron, y por eso Valderrama hizo todo lo que hizo. Muy bien. Eso criticaste. No, vale la aclaración y viene. Hoy hablé con el diario Clarín, hablé hoy con el diario Clarín, y ellos levantaron un cable de una agencia de noticias. Digo esto porque pedí permiso al diario Clarín para poder decirlo. En un programa que tuvimos que hacer con Bernardo Honesta, yo hice unas declaraciones que nada que ver. Me dijeron, son las de Bernardo Honesta. Digo, no, yo no dije nada. Fueron, y, este, cotejaron, y no había ninguna declaración. Fueron a los que escribí en Nación, tampoco. Entonces vinieron a decirme, no se equivocamos, Bernardo. ¿Quiere que mañana ratifiquemos? No, no digan nada. Me basta con no decirle nada. Por eso yo digo, yo digo, que en este momento hay que tener cuidado con lo que se dice. Yo a Karín le dije hoy, no puedo decir eso, yo no me pueden hacer decir eso. Y Gatti, que es un hombre el que está, yo nunca me pongo contento cuando el que está enfrente mío juega bien. Por más bien que juegue, yo me voy a amargado sin jugar. Que juegue bien contra otro. Que juegue bien contra otro. Yo amo la belleza. Y Colombia hizo belleza. Y Colombia hizo belleza. Pero vos por supuesto, andá a ver el Colombia por nosotros. Andá a ver Colombia. Andá a ver Colombia. Colombia es un ejemplo ahora. Tiene a cuatro jugadores que no hay en el mundo en este momento. Es ejemplo. Esto que es ejemplo. ¿Cómo me va a interesar que me venga a desautorizar? Como si él fuera... Yo no es autista. Fuera... Escuchame una cosa. Pero yo fui más grande que él, 70.000 B. Salir al aire para figurar. A mí me parece que es un hombre... No lo conozco, pero le gusta figurar. Entonces, yo... A Goico lo quiero apoyar en todo sentido. Y bueno, lamentablemente yo no pude ir porque mi señora está por rara de la luz, pero me hubiese gustado muchísimo ir, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden... No se pueden... Yo no las soporto acá en mi casa. Me imagino... Quizá Goico no coincide conmigo, pero estoy nervioso porque no puedo escuchar una cosa así. Así que perdóneme si interrumpí, pero quería dar mi opinión, ¿no? Gracias, Borrelli. ¿Quería decirle algo? No, simplemente que gracias a todos los amagues que se ha comido este muchacho... Es que fue tremendo. Es que fue tremendo porque el último se comió todos los amagues del mundo. Y lo enfrentaron solamente a alguien. A todos los amagues que tenés que ir también, querido. Perdonando a todos los... Adolfo que fue un maestro que fue todo lo que quiera. Es decir, que somos gente... Yo creo, yo creo. que no se puede discutir en este momento. Es imposible. Hay que ayudar en este momento a la selección y Goico no se le puede. No podemos decirle en este momento atacar a uno que está acá.